Es que ricasco, gracias, presidente. Gracias, ministro, como siempre, por su comparecencia, siempre con muchos datos, con profundidad y con una fotografía clara de la situación del sector. Por lo tanto, en primer lugar, agradecerlo. En segundo lugar, también lo ha hecho usted, lo hemos hecho ya en esta comisión, pero también queríamos recordar y poner encima a la mesa la cuestión del Vila de Pitanso, que creo que nos interpela a todos y nos interpela también en cuestiones que después a usted ha desgranado, como puede ser la cuestión del relevo regeneracional, de la seguridad, etcétera. Creo que tenemos que trabajar sin cesar, que estoy convencido de que lo estamos haciendo, y desde el sector se hace para que este tipo de tragedias, cuanto menos que no sucedan, vamos, que las evitemos. En todo caso, un recuerdo a los tripulantes y también a los familiares. En ese sentido, también, por cierto, felicitarnos de una cuestión que era una demanda y que finalmente se ha conseguido, como es la ratificación del convenio 188 de la OIT, que usted ha puesto hoy encima de la mesa y que, evidentemente, también viene a mejorar todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales. La ratificación del convenio 188 de la OIT, que sin duda vendrá a mejorar, es una demanda del sector, es una demanda que también, como saben muchos de los grupos parlamentarios de esta Cámara, particularmente nuestro, lleva mucho tiempo detrás de ella y hay que felicitarse, porque también redundará en, evidentemente, algo que nos preocupa, que es mejorar las condiciones laborales del sector. Una cuestión que usted también ha resaltado, que nos parece fundamental, lo que tiene que ver con la igualdad de género en el ámbito de este sector. Nos parecen, bueno, muy importantes todos los esfuerzos a favor de la igualdad de género que se están enfrentando desde parte del Ministerio, con el Plan de Igualdad de Género en el sector pesquero y acrícola, con el objetivo de equilibrar, normalizar y empoderar el papel de las mujeres en el sector. En todo caso, pues, evidentemente, como todo lo que tiene que ver con la igualdad, queda un camino largo por recorrer, tanto en cuestiones como equiparación salarial, como en la participación sacial laboral, como en la representatividad de las mujeres. Y es un camino, bueno, en el que sin duda se está trabajando, pero nos parece importante que hay que enfatizar que queda mucho todavía por delante. En ese sentido, si nos gustaría hacer una reflexión, sobre todo después de que, bueno, el conjunto del sector, junto al Gobierno y los gobiernos autonómicos, confrontase las nuevas normas de reducción del esfuerzo pesquero implementadas por la Unión Europea, con un comisario, bueno, pues, a nuestro juicio no especialmente sensible hacia nuestro sector, o no todo lo sensible que nos gustaría, especialmente en el Mediterráneo y, en concreto, en el Plan de Demersales, que suponen, bueno, un recorte de las posibilidades de catura, que implica, bueno, una dificultad en la medida que no existen argumentos socioeconómicos ni científicos actualizados, a nuestro juicio, que respalden las nuevas medidas. Creemos que es, además, importante hacer un esfuerzo por ampliar y fortalecer los recursos para los ámbitos de investigación, que también se ha desarrollado, para el desarrollo de estudios científicos más amplios y avanzados, que nos pueden dar un mejor conocimiento y una fotografía más actualizada. Y, sobre todo, en unos plazos más razonables y breves, información inaudible sobre la situación medioambiental de nuestros mares y de la situación de nuestros stocks pesqueros. Tenemos claro que, como usted y como el Ministerio, que, sin duda, solo una base científica rápida y veraz puede ser la herramienta para la toma de decisiones sensatas, para el desarrollo y la implementación de medidas, ya sean vedas espaciotemporales, vedas permanentes, paralizaciones temporales de dos meses, medidas que pueden ser implementadas para el equilibrio social y económico de la actividad y la necesaria salvaguardia medioambiental y biológica de nuestros mares y de nuestras pesquerías. Asimismo, queremos, bueno, exhortar una vez más a tratar de trabajar siempre para equilibrar el reparto de cuotas pesqueras con una importante y mayor sensibilidad para determinadas flotas, particularmente para las flotas artesanales. Sabe que es una preocupación sin duda compartida. La consecución a este respecto de repartos más justos y sociales para con las flotas de pequeña y media escala, que mantienen la actividad de las comunidades pesqueras y, además, una diversificación económica en el conjunto. En estos litorales no solo es social y económicamente más justa y más efectiva, sino que es, bueno, más eficiente para un fortalecimiento diversificado de las economías locales. También nos preocupa, como usted, en el contexto actual, bueno, la subida generalizada de carburantes, se ha dicho, derivada de la situación geopolítica. Bueno, es evidente una preocupación compartida con el sector y con todos los actores aquí presentes. Y quizás sería oportuno, o podría ser una cuestión de discusión, que en el proyecto de ley de pesca sostenible, en el que se encuentra trabajando el ministerio, se afrontase también la transición energética de las motorizaciones para acompañar la transición de nuestras embarcaciones hacia el consumo de energías menos contaminantes. Se ha dicho hace un momento, si es cierto, que en determinadas zonas, particularmente en Galicia, hay una preocupación con la cuestión de la eólica offshore, es un elemento que está ahí encima de la mesa, el sector lo manifiesta, creo que con unanimidad, y en ese sentido, bueno, desde nuestro grupo parlamentario también animamos a que sea, digamos que muy meticuloso, porque todo parece indicar que no tendría sentido que acabáramos con caladeros o pesquerías muy relevantes, particularmente, pues, para el sector en Galicia. Y, simplemente, bueno, acabo ya. Sabemos que son, en muchos casos, preocupaciones compartidas y, por lo tanto, bueno, esperamos que se siga trabajando en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, señor.